¡Yo! ¿Qué pasó ahí, Kiri? Y vamos con nuestro coleguilla Churnamen, que está aquí en la Zona Muerta Europea. Primero de todo, tienes un vídeo en el canal principal ahí, que ya te he subido anteriormente a este, así que pasas por él, que tienes ahí esta ética full de pagoa. Churnamen está en la Zona Muerta Europea, de la Zona Muerta Europea, Bahía del Viento, y aquí a rebota esta nave que me acaban de derrotar aquí, está Chur. Y tenemos, ojo, cosas interesantes. Tenemos, en grama sesional, ya sabes, tocará algo del año 1, 2 o 3 que no tengas, si lo tienes todo, pues una armadura repetida que puede ser mejor o peor. Párate por el vídeo anterior, donde tienes ahí recomendación fresca de talíticas y demás. Listo. Tenemos, Derrocador de Reinas, que cuando vino a Destiny 2 estuvo roto, después lo nerfearon, porque estaba rotísimo para Gambito, cuando invadías ahí de locos. Pero para Destiny 1, por ejemplo, pues a mí me gustaba mucho para Quisol. Dispara un rayo de arco preciso, de largo alcance, que siga a los enemigos que impacta. Tiene dos mirillas, una mira de tirador, de largo alcance, y una mira de combate de corto alcance. O es un bajo. Batería mejorada, empuñado de bocajarro, desenfunado veloz y culata perfeccionada. No tiene catalizador, pero vamos. Realmente se usa muy, muy poco. Poca gente va a saber con esto, pero bueno, está divertido, sin más. Corona, vaina de gusano, esto sí que sí. El juego base actualmente, para cazadores, lo tienes que tener ya de ya. Píllalo, pero espérate. Bueno, de estadísticas, no está nada mal. Lo único, la recuperación. Pero bueno, esquivar concede un poco de salud y escudo. Está bien, si no tienes ninguno mejor, píllalo. Y te pones aquí, modificador de recuperación. Listo, ya estaría. Pero muy bueno, tanto para PvE como para Crisol. Sobre todo más para Crisol. Pero para PvE también te puede valer. Valuarte para titanes. Maximiza las estadísticas de protección en las espadas equipadas. Los disparos bloqueados, justo después de protegerte, te curan. Durante un tiempecito también estuvo roto y después, pues, lo arreglaron. Este está bastante bien. Mira, lo que le falta al cazador de recuperación lo tiene aquí el titán. Que el titán necesita más resistencia. Pero bueno, están bastante bien. Si te lo puedes pillar, pues, están bastante bien si no tienes ninguno. Y por último, Yelmo de Felwinter. Poco hechicero lo usan, pero es muy bueno. Sobre todo para hacer cosas en solitario. Con una mazmorra, por ejemplo. Pues, los golpes finales cuerpo a cuerpo potentes crean una explosión de energía que debilita a los objetivos cercanos. Los remates y los golpes finales contra objetivos más poderosos aumentan el radio de la explosión y alargan el efecto de debilitamiento. Por ejemplo, esto lo puedes usar, pues, la mazmorra de profecía actualmente. En solitario, jefe final, lo puedes activar porque ya sabéis que hay hijos goblins al lado del jefe. Y derrotas a uno con una ejecución o un remate y le das al jefe con la explosión y lo debilitas. Y con esto, en solitario, lo puedes hacer. Listo. Está muy chulo el diseño del casco de Felwinter, la verdad. Lo único malo, el total de estadística, ¿no? Que es 62 y al ser un exótico, es bastante malo. Pero bueno, te puede valer si no tienes nada mejor. Listo. Y luego, tenemos armaduras que están aquí atrás. Pero primero, vamos con las armas. Carabina, séptimo, Seraphine. Ojo al dato. Tenemos espadachín, mejora de la irrizante. Esta habilidad está bastante bien. Y, bueno, puede ser mejor, pero no está nada mal, la verdad. Sí, ni fu ni fa, ¿no? Luego tenemos aquí la pistola Extracción Enigmática. Munición de gran calibre, momento zen y demoledor. También un combo interesante, pero ni tan mal. No tenemos ejecución extraordinaria. Uno de los mejores subfusiles para PVE. Lo único malo, los combos, ¿no? Que tenemos aquí, quizás se aprieta el gatillo, así que te vale para más en consola. Bueno, consola, jugar con mando también, ¿no? Te puede valer, pero el combo no. Hay mejores combos que esto. Pero bueno, no lo pillaría igualmente. Susurro en sorrecedor, ojo. Armazón de onda. Muy bueno, desenfreno. Viento mortal. A ver, para PVE te puede valer. Incluso hay un combo mejor para esto. Lo que pasa es que ya no se puede farmear. Así que, bueno, si lo quieres probar, pues ya adelante. Pero hay combos mejores. Lo único que, claro, hay combos mejores, pero tienes que estar atento a que Shurr lo traiga ya. Así que, pues bueno, F. Verso del dolor. Del escrisol. Con uno para todos. Adicto a la renalina. Y reducción dinámica de balanceo. ¡Eh! ¡Hostia! Ya empezamos. Ya empezamos de aquí. Energía. No, sinergias suros, perdón. Ya empezamos de aquí con los bugueitos de Shurr. Que no es bugs, porque yo tengo aquí el prestigio de doble el crisol. Lo tengo al máximo. Y, claro, aquí tengo ya más cositas. A ver. Reducción dinámica de balanceo. Bien. Uno para todos no. Adicto a la renalina. Pues ni tan mal. Puede ser mejor todavía. Así que... La espadoncia. Garfio de la tentación. Rodeado. Filo incansable. Guaramada espadachín. Bien. Filo dentado. Bien. Y rodeado. Quizás. A ver. Es la armazón de lanzador. Quiere decir que cuando golpeas ahí, pues lanzas un proyectil de arco, en este caso. Quizás. Claro, como esta ya no se puede farmear. Quizás te pueda valer para la temporada que viene. Así que quizás yo lo pillaría. Puede ser. Bueno, es que, claro, es que como hay que estar a la espera de que yo lo traiga bueno, pues... Que si no tienes ningún Garfio de tentación, pígalo. Si no tienes ninguno, pígalo. Pero, bueno, puede ser mejor. Igualmente. Y mordisco del zorro. Ojo. De estandarte de hierro. Carga explosiva. Mira instantánea. El alcance. Bueno. Velocidad de carga. Es lo único malo. Que va aquí. Bajo calibre. Pues bueno. Está bastante bien este combo para el crisol, la verdad. Pero, en resumen, si acaso pillaría séptimo serafín, susurro, Garfio y el sniper. Pero, ya te digo que pueden ser mejores todos, pero bueno. Guanteletes. Fijaos. De gambito. Están chulos los diseños. De gambito. Único malo. Que estaría bien que estas armaduras volvieran a gambito. Pero, bueno. El total. Bastante bajo. Pero recuperación y disciplina. No sé si puede valer o no. Pero, bueno. Ahí lo llevas. Pecherita. De gambito. Tenemos aquí. Lo mismo. Bajo total. Pero resistencia y disciplina. Si te puede valer, pues adelante. Y el diseño, si lo quieres, pues lo pillas también. Y ya está. Y después lo desbloquea. La capa. Gambito. Luego, el casco. Gambito. Que, si no recuerdo mal. Este de gambito. Este diseño de gambito. Era para invadir. Sí. Invasor. Lo pone aquí. No hace falta recordar nada. Total. Bastante bajo. Muy mal. Y los pinreles. Para los cazadores. También bastante bajo. Así que. F en el chat. Para los cazadores. En este caso. Aunque quizás. Los guanteletes y pechera. Pueda valer a alguien. Pero, digamos. Funifaz. Y por último. Alcón de luna. ¿Qué tenemos? Ojo de la tormenta. Ya sabéis. Que ojo de la tormenta. Esa temporada. Es bastante buenardo. Pero, claro. Alcón de luna. Ojo de la tormenta. Mejor telémetro. Quizás. ¿No? Pero con ojo de la tormenta. Está bastante bien. Le puede gustar a alguien. Ya te digo. Esta temporada. Importante. Aparte. Quizás le faltaría aquí. Un poquito de estabilidad. Un poquitito. Y estaría mucho mejor. Pero bueno. Bastante bueno. Está bueno. Sin más. Bueno. Está bueno. Ya está. No tengo lumen. ¿En dónde me he gastado tanto lumen yo? Bueno. No sé. Y. Historia del hombre muerto con vida instantánea. No le falta ni perder el tiempo en mirarlo. No. Pues ya está. Estaría. Vamos con. El mapita de las pruebas de Osiris. Que tenemos aquí. Ojo. Vamos a bailar. Hay o no. Mapita de las pruebas de Osiris. Que tenemos por aquí. Que hay que ir a destino. De destino es a Crisol. Aquí. Partida privada. Y. Te va a gustar este mapa. Te va a gustar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jabalina 4. Uno de los mejores mapas. De Destiny 2. Para todo. Para cualquier modo. Incluido. Las pruebas de Osiris. Así que. Aquí te vale. Todo. Todito. Todo. Sobre todo. Hay muchas zonas de sniper. Así que. Ten mucho cuidado por ahí. Por cierto. No hay nodo. Normal. O sea. Solitario. El Kisol. Está en modo normal. Y no es de captura. Tampoco. Así que. Listo. Vamos con San 14. A ver. Que nos trae. Y que tenemos impecable por ahí. Vamos. Vamos. Con San 14. Dejame en los comentarios. ¿Piensas como yo? Que el nodo solitario de las pruebas. Debería de estar ya fijo. Sí o sí. Todas las semanas. Yo creo que sí. Debería que sí. A esta altura del juego. Pero bueno. Déjame en los comentarios. Yo sí. Arrepentimiento de Ridd. Experto. Yo tengo que mejorar el mío. Porque el mío. ¿Ves? Lo tengo. Pero no es buen arro. Así que. Tengo que mejorar el mío. Y que sea experto. Yo tengo el normal. Así que. Habrá que jugar ahí a tope. Arrepentimiento de Ridd. Muy buen fusil de. Bueno. De no. Lineal. A por él. Hazlo ahí a tope. Vamos con Banshee. Aunque creo que. Se han actualizado las armas. Pero no son muy buenas. Pero bueno. Vamos a ver. Banshee. Rector perdido. Pues ahora te lo muestro también. Si quieres. Espérate. Banshee 44. Y nos hay muchas cosas. Banshee. Tenemos culatra contra peso. Te vale tanto para PC. Como para consola. O con mando. Calibrador de puntería. Sí. Especial rodeado. Y en desenfreno. Y luego tenemos. Acción legal 2. Fíjate. Acción legal 2. Apetito frenético. Alistar renalina. Enjo D. Redondo. Alcena favorable. Tenemos. Ogma. FP6. Municiones adaptables. Sí. Pero recuperación. Realmente. Te puede valer. Pero. Es que también. También tenemos esto. Y esto. Mal combo. En total. Luego tenemos. Gaiu R3. El sniper. Que por alguna razón. Siempre tarda ahí en cargar. Rarracha. Y recuperación. Nada. No tenemos. Palmira B. Que tampoco. Pues tiene aquí. Recuerda imborrable. Recuerda imborrable. Quizás solo te vale. Para. Una incursión. Si no sé qué caso. Pero no. Y luego la espada. Aquí tenéis las tres espadas. Esta espada es para cazadores solamente. Tiene la de que hechiceros y titanes. Y. Yo creo que ninguna de las tres. Tiene buen combo. Muy bien. Listo. Vamos con Adawan. A ver qué trae yo hoy. Que haces. Bueno. Hace un par de horita. Tenía un buen modificador. Para la temporada que viene. Pero ya sabéis. Que Adawan. No hace falta. Entrar al juego. Para saber qué trae. Desde el Wrestling Item Manager. La pestaña esa. De comerciantes. Le das a Adawan. Y te indica ahí. Qué ha traído. Cada día. Así que si necesitas algún. Ojo a la capa. Si necesitas algún día. O sea. Si necesitas algún modificador. Pues vas entrando cada día. Y lo vas mirando. Listo. Pero no hace falta entrar a Destiny. Por si no estás en Destiny. Estás jugando otros juegos. O estás haciendo otras cosas. Listo. Vamos con Adawan. ¿Qué nos trae? Pues fíjate. Este estaba hace unos minutos. Antes del reinicio diario. Pozo de iones. Que este. Que puede valer para la temporada que viene. Actualmente se usa para los titanes. Pero los titanes de vacío. Donde. El cuerpo a cuerpo de vacío. Puede derrotar. De un golpe. A jefes de mazmorras. Como por ejemplo. Galran. ¿No? De dualidad. Lo puedes derrotar de una con esto. Lo que pasa es que claro. Necesitas crear pozos elementales. De arco. Así que. Para la temporada que viene. Esto. Te puede venir mucho mejor. La luz del fuego. Ni fu ni fa. Pero bueno. Derrotar objetivos rápidamente. Con la detonación de una célula. La estratega genera un orbe de poder. Saqueador de flecha. Y. Le lanza cohetes. Con los. Echiceras. Echiceras. Por aquí. Por allá. Los nueve. Vuelvo a repetir. Que. Séptimo serafín. Está bastante bien. Lo único. Bueno. El cargador. Malardo. Y el cañón. Pues también. ¿No? Este combo está bien. Pero bueno. Si no lo tienes. Píllalo. Pero. Luego tenemos. Los guanteletes. Caca. Pero. Resistencia e intelecto. Interesantes. Luego tenemos. La pechera. Sin más. La banda de hechiceros. Ahí está. Está muy chulo. Muy chula. Luego tenemos. El casco. Muy chulo también. Y tenemos. Movilidad. No te hace tanta falta. Sino hechicero. Disciplina y fuerza. Quizás sí. 61 total. Y los pies. Realmente. Los pies son los mejores. Que puedes comprar. Realmente. A ver. Los guanteletes. Ni tan mal. Pero. Es que no está trayendo nada. Esta semana. Chulo. ¿No? Vamos a ver los titanes. Por último. Con los titanes. Titanas. No se dice titana. Aquí dice. Titanas. También se dice. Vamos con. Los titanes. Guanteletes. Hostias. Los guanteletes. De locos. 30 de resistencia. Luego. Intelecto. Disciplina y fuerza. 64 totales. Están de locos. Si no tengo espacio. Pues. Me hago aquí. Un poquito de espacio. En los titanes. Me quito esto. Y pum. Lo pillamos. Sí o sí. Píralo. Tienes que pillar ya de ya. La pechera. Sin más. Vale. También. Claro. Los guanteletes. Importante. Guanteletes para los titanes. Tienen muy buenos guanteletes. Pero bueno. Ahí está el distintivo. El casco. Caca. Y los pies. Un poquito también. Caca. Hostia. Solo se salvan los guanteletes para los titanes. Chur de esta semana. Bueno. También. Séptimo Serafín. Y no hay perder y tal. Pero. Así de armaduras. Los guanteletes están de locos. Se ha salvado un poquito Chur. Bueno. Por esta semana. Te damos. Un 5. Chur. Un 5. Esta semana. Dejame en los comentarios. ¿Cuánto le das a Chur? Esta semana. ¿Cuánto le das? Vamos a empezar con eso. Ya tengo un like. Compártelo. Suscríbete para más. Pásate por el vídeo anterior. Te explico ahí. Una build muy interesante. Muy divertida. Todas las estadísticas. Al 100%. Las 6 estadísticas. Movilidad. Resistencia. Recuperación. Disciplina. Intelecto. Y fuerza de locos. Pásate por ahí. Nos vemos por el próximo vídeo. Y por Twitch. Vamos. Vamos. Este fin de semana. Ayudamos. El gran maestro. Necesitas ayuda. Pásate por ahí. Y también tiene mis servidores. Con la descripción. Vamos. Yuhuu. Que no se peta el juego por aquí. Ojo. Grande. Yuhuu. No se peta el juego por aquí. No se peta el juego por aquí. Gracias por ver el video.